La MTZ Interceptor es lo mejor que hay para largas distancias en Warzone Te voy a mostrar una partida que en dúo me hice más de 20 kills y no tiene ningún sentido Te voy a mostrar la clase para que te la equipes así como yo la tengo y empieces a reventar Aquí por ejemplo tenemos el silenciador LVT7 Aquí tenemos el cañón el segundo Aquí tenemos el cargador de 20 balas que es el único así que es el único que tienes que ponerte Tenemos aquí la munición de gran peso que es la segunda Y aquí tenemos la mira Corio 2.5 Este arma está pegando muy delicioso Tienes que ver este video y después si te convence vienes y te pones la clase Así que mi gente vamos allá Chat yo jugué una hora y yo estaba chilling perro normal Llegó Junior perro a bañarme en la lobby Gente aquí Mira yo mato normal, el gente está llorando El amigo está al frente, el amigo está al frente Está tirándome granada, cuidado No lo veo Deja que él te tire granada, tú lo vas a ver ahora Vamos a ver ya ¿Lo viste? ¿No lo viste? Sí, 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 lo viste ¿Ah, lo viste? ¿Por qué tú no lo veis? No, no lo veo, lo vi Una vez me dio como dos plomazos ahí Ah, Renita, consiguemos una gonda ¿Cómo así, loco? ¿Qué es que pasa, loco? ¿Y qué? ¿Y qué fue ese que entró ahí? No sé, loco, que lo consigue una gonda WTF El que no dormía en las sesiones Ah, el que entró Que no dormía Es indormible Mira, el que nos dio El que te dio aquí estaba aquí Sí, y no hay atrás Mira, tiraron, tiraron Mira, mira aquí, mira aquí Ahí es que le duro ¿Se está parando, loco? ¿Y el amigo está ahí? ¿O no? Se llamaba Neon No veo a nadie, ¿no? Sí, 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 sí Aquí hay uno Málcamelo Málcamelo Está arriba de mí Está marcado de mí Sí, en el autodifusion, el de al lado No, no, pero él es Wow Diablo, que yo no puedo asomar ya Porque ya saben dónde yo estoy No, no, no Él está ahí plantado en 30 Él está arriba de ti ahora Estoy escuchando Cayó el amigo, cayó el amigo Le di uno Wow, pero va Corre, corre, coño Tiene como a meba Tiene otro aquí Hay otro aquí ¿Ha batido? Todo el pelotón está en la zona segura No sé si hay otro Claro que hay otro Sí, sí, viene uno Viene uno, viene uno Sube, sube, sube Espérate, porque este va a paso de tortuga Corre, sube el Junior Junior me va a llegar Pero sube por afuera Quita la soga No, era por el otro lado Este tipo no es tema más No, ya se perdió la jugada Abajo de mitad, abajo de mitad Oye, ponelo aquí Pero eso es lo que estoy diciendo No, Junior está perdido Loco, de verdad Diablo, ¿podría estarme en un único, compadre? Tu ves, el vi de muñeco ahí Todo fue planeado Tranquilo Déjentelo, tomelo aquí Está tocado, ¿eh? ¿Cuánto? Diablo, ¿cómo es que...? Yo, oye, que le dio primero Y yo lo desplacqué Te mamás, ¿eh? Ey, tengo Tengo placa, por si quieres Yo estoy full, loco, ya Tengo 18 placas Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Miren este caballero aquí arriba, loco Mira cómo lo que hace Mira otro aquí ¡Tingua! Uy, el día Uy, no Qué abuso, papá Mira, dos más, dos más, dos más Están arriba Están arriba, están arriba Sí, sí Súbelo por ahí, súbelo por ahí, perro Tienen pintorita, tienen pintorita, tienen pintorita, tienen pintorita ¡Están desplacados! ¡Déjate uno, vete uno! ¡Déjate uno! ¡Déjate uno! ¡Déjate uno! ¡Déjate uno! ¡Digiiii! ¡Wow, pero...! ¡Wow, pero...! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Ven a ver cómo es que se juega Que vamos a hacer un muñeco En Warzone, ven a ver ¿Qué es el creador, güa? ¿Qué es el creador? Ábrele, yútero, ábrele Déjame decir Yo entro Abatido ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, Junior! ¡Perdón, perdón, Junior! ¿Me perdonas? ¿El otro está ahí? No, claro, no te perdón ¿Estás ahí, mi moleque? ¿Me perdonas? ¡Ellí venta de muñeco, ya! ¡Ellí venta de muñeco, ya! ¡Me perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Que subo una soba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cariñito eso, loco! ¡Aquí a la derecha, aquí a la derecha! ¡Mira, humo, tirame! ¡No, pero me fallé todo! Se tiró, se tiró. Tengo ahí, uno. UAB. Siempre ha caído uno aquí. Mírame aquí al frente. Pero tú nomás. Te la tienes dejando a ti como quieras. Oye, que me la estás dejando. Ya, yo por cero, no. Este KDE. Mierda. Está muy bien, ya. Está batido. Es tu dedo. Estoy contigo aquí. Está ahí, está ahí, está ahí. Tengo ahí. Necesito bala, Junior. ¿De qué tú quieres? De sniper. Es aquí al frente. Una bala. Sí. Pero dónde, dónde, dónde. De arriba a abajo. Conmigo en la escalera. No. No, no, no. Ni en qué dios más que están gritando. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero el diablo. Ay, perdón, me ha toro, loco. Ah, sí, tengo bala de... Adelante, adelante, adelante. Muerto. Me ha toro. Mira la bala de sniper ahí. Hay otro, hay otro, hay otro más adelante. Sí, sí, lo vi. Está batido. Remátalo, remátalo. Va, va, va. Cayó en delante, le dio bala. Otro aquí. Esto fue el que ha batido. Una bala. El otro está atrás, el otro está atrás. Un momento. Está arriba, está arriba. Sí, está arriba, está arriba, está arriba. Me dieron la kill. Está arriba, arriba, arriba. Sí, sí, pero quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Bueno, para que yo se tire, bueno, para que yo se tire. Sí, sí, pero no, 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 no lo tire, no lo tire. ¿Tú tienes bala este? Espera ahí. Ah, sí, toma. Sin placa ese. Me fui para atrás, eh. Dale, dale. Ahí viene, viene, viene. Hola, tío. No, también. Bien. Tengo ahí. Es sniper. Cuidado, eh. Se revivió. Abatido. Que la otra. Abatido. Y el del aire. Ay, pero mira, mira, que lleno. Que también me lo llevó, ese kill. Yeah. Loco, una kill. No, 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 no. Oh, la bestia que está aquí, co... Si tu bichis me lo mueves, no le voy a decir que no. Paso morado y fumando veneno. Minos con tres amigas y todas son modelos. Está más caliente que escape de motocross, yo, yo. Si tu bichis me lo mueves, no le voy a decir que no. Paso morado y fumando veneno. No. No.